¿Qué es el sistema de alta presión? Mientras que aquí en la ciudad capital no se descarta la posibilidad que en primeras horas de la mañana y final de tarde puedan presentarse alguna llovina. Sin embargo, lo más importante es que el viento va a continuar de moderado a fuerte, alcanzando velocidades en lo que es la ciudad capital entre los 40 a 60 kilómetros por hora. Y lugares donde el viento sufre encañonamiento puede rebasar estas velocidades. El viento gradualmente empezará a disminuir a partir del día sábado. Esta disminución en lluvias favorecerá a que para el fin de semana puedan presentarse ya temperaturas bajas, pronosticando para la parte del Alpicrán Occidental temperaturas entre los 3 y 5 grados centígrados y aquí en la ciudad capital entre 11 y 13 grados. Gracias. 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 Gracias.